Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal. Hoy les traigo una hermosa, hermosa fuente de la gente de Corsair. Así que vamos a hacer el unboxing y les voy a contar un poco de la gente de este ticket. ¡Vamos! Bueno gente, como les contaba, hoy les traigo esta linda, linda fuente de Corsair, modelo CB650, una preciosura de fuente. Corsair nos acostumbra a tener todo negro y amarillo, una combinación de colores que particularmente me encanta. Por eso tengo una madertufa de Asus que tiene esta misma combinación de colores, me gusta mucho. Pero no es lo que venimos a hablar, sino gente, vamos a hablar de esta fuente, una fuente muy muy linda de 650W, 80 Plus Bronze. Así que nada gente, vamos a sacarla del empaque y todo, les voy a contar un poco las características y después la vamos a poner en un equipo para que vean, básicamente, obviamente va a trabajar muy bien, para que vean cómo queda, cómo quedó terminado. Así que nada gente, traigo la cámara y hacemos el unboxing. Bueno gente, acá tenemos la fuentecita, la CB650 de Corsair, ¿Sí? Vamos a sacarle el nylon y vamos a ver las características. Bueno gente, vamos a cortarlo por ahí, así estamos, lo sacamos bien, bien prolijito. Vamos a sacar esto de Sela. Gente, les cuento que esta es la serie ultra eficiente, ¿Sí? La CB, la CB es supuestamente la ultra eficiente. Tiene una certificación 80 Plus Bronze y nos dice la gente de Corsair, que tiene un 88% de eficiencia, ¿Sí? Los cables son todos negros, junto con la carcasa. Tiene 3 años de garantía, a ver por dónde la abrimos, esta se debe abrir, ahí está. Lateral, bueno, ¿Sí? Gente, la potencia es de 650W, como les conté. A ver, información importante, un manualcito en todos los idiomas, ¿Sí? Vamos a sacar acá un cable de 220, ¿Sí? Que nos proveen siempre. Y bueno, gente, les cuento que los cables, la gente de Corsair nos dice que son de muy buenas dimensiones, para que no se quede corto en ningún ensamble. Son planos y todos negros para una mejor estética dentro de nuestro gabinete, dado que no vamos a ver ningún cable amarillo, ningún cable de otro color, ¿Sí? Ahí estamos, ahí tenemos la CB, ¿Sí? Nos entrega, gente, en la línea de 12V, 624W, ¿Sí? Un desempeño más que bien, con 88% de eficiencia. Obviamente es ATX, ¿Sí? Y el rodamiento que tiene del ventilador, que es un ventilador de 120mm, es a Ruleman, ¿Sí? El tiempo medio entre fallos es de 100.000 horas, gente, ¿Sí? Un muy buen número. El diseño, bueno, les dije que era negro. El ventilador es activo, gente, ¿Sí? De 12cm y vamos a ver acá que tenemos, tenemos un switch on-off y la fuente es de 110.240, ¿Correcto? Gente, es muy pequeña, el ancho es de 150mm, la profundidad es 125mm y una altura de 86mm, ¿Sí? Es la verdad que una preciosura el diseño de esta fuentecita de Corsair, que tiene un buen precio, pero son de muy, muy buena calidad, ¿Sí? Bueno, gente, no les conté que tenemos etiquetas, ¿Sí? En todos sus lados, ¿Sí? Genial, ahí la vemos. La verdad que es muy, muy bonita la fuente. Vamos a ver los cables que tienen. Ya les digo que los cables, estos son mallados. Y sí, el largo es genial, como nos dice la gente de Corsair. Acá tenemos el 24 pines, ¿Sí? Correcto, vamos a ir enumerando de mejor, de mayor potencia a menor potencia. Ahí estamos. Tenemos PCI Express, un 6 más 2, 2 6 más 2 en un cable, ¿Sí? Tenemos un 4 más 4 de refuerzo de corriente en el microprocesador. Ahí estamos. Y acá lo importante también, que son los periféricos, tenemos 3 salidas de cables más, ¿Sí? ¿Qué son? En un real tenemos 3 SATA, en otro tenemos, a ver, misma configuración, 3 SATAs. Y en el último tenemos 2 Molex y un SATA, ¿Sí? Un poquito escaso de... Ah, tenemos el floppy, por supuesto, no nos olvidemos. Un poquito escaso de Molex, pero bueno, siempre hay adaptadores acá. Pero bueno, por lo menos tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 7 colecciones SATA, ¿Sí? Gente, la verdad que una preciosura, es muy fina, muy bonita esta fuente de Corsair, que la verdad que se ve genial. La vamos a poner en un ensamble y les voy a mostrar, mientras un poquito la etiqueta. Ahora después la vamos a poner en un ensamble y les voy a mostrar cómo queda una fuente, esperen que la voy a alinear, ahí estamos, muy, muy bonita y de muy, muy buena calidad. Bueno, gente, ahí la tenemos en un ensamble, ¿Sí? Este es un gabinete de Aerocool Strike, con lo cual hice el ensamble completo. Ya lo van a ver más adelante en el canal, ¿Sí? Me llamó mucho la atención eso que les estoy mostrando, que es la rejilla de salida de aire, que es bastante más acotada que el resto de las fuentes, pero la verdad que igual tira muy bien el ventilador y el aire sale muy, muy bien. En esta oportunidad se lo armé, se hizo en un ensamble arriba, pero la verdad que la fuente al ser pequeña y todo, genial. Me gustó mucho los cables planos, los cables negros, se agradece muchísimo eso, hoy prácticamente no se ven, así que nada, muy, muy, muy contento con la estética de esta fuente de Corsair. Bueno, gente, gracias por ver el review de la CB650, una muy linda placa de una muy linda fuente de Corsair en sus 80 Plus Bronze. Gente, gracias por venirse hasta el final. Nos vemos en próximos videos, contenidos y que den el like, compartan lo mismo de siempre, que nos ayuda muchísimo a crecer. Gracias, gente. Chau. Chau.